y has tratado de dibujar un retrato de tu perro pero te quedan estos mamarrachos no importa no hay problema porque estás en el lugar indicado vamos a aprender a dibujar en este caso un chihuahua ya que me lo han pedido mucho desde cero y con lápices para eso estoy trabajando con lápiz 2b sobre papel durex y vamos a empezar con este círculo que es más bien un óvalo porque está un poco alargado y le vamos a poner estas orejas y luego vamos a agregarle la parte del cuerpo que es visible añadiremos estas líneas para ubicar ciertos rasgos como por ejemplo los ojos que por ahora van a ser círculos y vamos a añadir la nariz nos guiaremos con la línea vertical y la línea de la boca o del hocico vamos a colocar estas zonas que generalmente son de pelo o de manchas blancas que tiene el perrito vamos a borrar porque voy a colocar toda la línea más orgánica de nuestro perrito por ejemplo ya voy a darle forma a los ojos y a pasar en limpio todo para que sea más fácil distinguir cada zona de nuestro animal luego tomando el lápiz de medio lado es decir de esta forma vamos a rellenar todo nuestro perrito con una capa base con una presión suave y siempre haciendo los trazos en la dirección del pelo del pelaje luego que tengamos esta capa base la vamos a difuminar puede ser con una servilleta de cocina y también tener en cuenta que las vas a difuminar en dirección siempre de el pelaje ahora haremos por medio del 2b pues siempre he trabajado con 2b desde que empecé el vídeo pero esta vez vamos a hacer una presión más fuerte para colocar sombras y empezar a darle volumen así recuerden que siempre todo es en dirección de los pelitos del perro y luego lo difuminamos con un difumino o un copito que es un elemento mucho más delicado para los detalles el difumino lo que hace es que los trazos no se noten tanto y todo como que se mezcle todo el grafito vamos a delinear estas partes y esta vez ya estoy utilizando un 6b que es un lápiz más oscuro para hacer la parte de los ojos y la nariz y también delinear la boca muchos dibujantes ya se quedan aquí en el dibujo o sea ya terminan aquí y es que la idea es seguir añadiendo le capas de profundidad mediante sombras mediante lápices mucho más oscuros como el 6b y el 8b para que nuestro perro se vea un poco más realista y tenga más profundidad entonces la idea es que no te quedes aquí y con por medio de un borrador o una masa moldeable haremos las zonas más blancas de nuestro dibujo o las luces e iluminaciones y la idea es que a partir de acá por ejemplo ya por medio de un 6b o un 8b empieces a oscurecer todos esos esas zonas donde hay sombras o donde se ve más oscuro también pues haciendo esta textura de pelo que es como si estuvieras dibujando pelito por pelito y difuminando para que todo se vaya mezclando y luego pues con un 8b yo voy oscureciendo un poco más las las zonas más negras que son los ojos y la nariz y haremos estos bigoticos el difumino también nos sirve para agregar sombras pequeñas sombras ya que al difumino se le pega grafito y por medio de un borrador en mi caso pues yo tengo un borrador eléctrico pueden hacer pelitos la textura del pelo nos va a ayudar bastante porque también esa es la idea darle la textura al animal del pelaje que tiene también pues acá voy a agregar más sombras luces de los ojos por medio del borrador y también en la nariz y para los pelitos como son finos y consistentes van a utilizar un lápiz puede ser 3H que es un lápiz duro y pues acá está el final del proceso en realidad no mostré todo porque se demoraría muchísimo este vídeo pero ya sabes más o menos cuáles son los pasos que sigo los elementos y la técnica para lograr este resultado recuerda también dejarme en los comentarios que quieres que dibuje en el próximo vídeo y en esta ocasión le envío saludos a y para aparecer en esta sección recuerda dejarme en los comentarios de mis vídeos de facebook tus dibujos así que no siendo más soy Cris y esto es Conspiration hasta otra ¡Gracias!